Seguimos, Puerto Rico gana. Adolfo, es que tengo que decir algo antes de seguir. Nuestros amigos, que ya tengo las contrataciones para los senior prom y los junior prom, que estamos haciendo todo esto, tengo en el listado mío, y esto lo digo gracias a Dios, tengo 48 senior prom que voy a estar trabajando durante todos estos días. Ya me imito, voy para Ponce, así que me esperan. Y para que sepan, voy a estar en todos los senior prom, porque yo soy mi palabra, así que voy a estar en todo. ¿Está bien? Me esperan por allá todos los senior prom, que vamos. Y hoy ya me imito a las 12 voy a estar en Ponce. Así que vamos para allá, en este momento nos vamos con el más likeado. ¿Quién se va a llevar los 200 dólares? En la votación en telemundopr.com, el ganador de los 200 dólares. Se lo lleva, Mr. Cupcake, con un 51%. Felicidades, mira Mr. Cupcake. Mira, entonces me dice que Mr. Cupcake se porta bien. Él es temperamental, pero se porta bien. Él es temperamental, pero se porta bien. Sí. Pero se porta bien. Te llevaste los 200 pesos, muchas felicidades. Y quiero que le den un fuerte aplauso a los perritos y mi amiguita princes, que estaba a punto de tener los bebés. Felicidades. Gracias. Gracias por competir y por estar con nosotros. Esto es Puerto Rico Gana. En este momento nos vamos con el grandote Rookie. Oye, vamos para allá, mis amigos. Luis, qué bueno verlo. Bardo, mira mis amigos. Ok, este es el grandote Rookie. Tenemos a Finito, que está lastimadito de la rodilla y le duele la espalda. Y está, ya la semana que viene vuelve con nosotros. Sí, ya la semana que viene yo entiendo que para la mitad de semana ya está con nosotros. Pero queremos seguir haciendo el juego y queremos regalar. Queremos que la gente se divierta con nosotros. Y entonces, el productor se inventó el grandote Rookie. ¿Qué es el grandote Rookie? Uno de ustedes dos va a estar dentro del centro, dentro del cuadro. Y uno va a estar afuera. Y entonces, vamos a decidir quién de ustedes dos va a estar en el medio con piedra, papel y tijera. Osvaldo, venga para acá. Y Luis, venga para acá. Mirando ahí, piedra, papel y tijera. ¿Usted sabe jugar piedra, papel y tijera? Sí. Vamos a ver. Ok, una. El que pierda, el que pierda, va para afuera. ¿Está bien? Manos atrás, manos para atrás. Ok. ¿Se puede poner el frente? ¿Se puede poner el frente? Osvaldo, tú nunca jugaste piedra, papel y tijera. Osvaldo nunca jugó piedra, papel y tijera. Vamos a hacerlo. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. ¿La piedra le gana a la tijera? Yo creo. Usted va para allá, vamos para allá. Ok, usted viene para aquí. Y entonces, mi amigo, lo tiene que sacar del cuadro. Venga para acá, Osvaldo. Osvaldo. ¿Dónde andré? Osvaldo, ¿usted en qué trabaja? Yo soy chofer de guaguas escolares. ¿Usted es chofer de guaguas escolares? Soy del pueblo del Mangó, de Mayagüez. ¡De Mayagüez! Bienvenido, póngase ahí los guantes. Osvaldo, tenemos a Luis en el medio. Esta es la situación. Uno de ustedes dos, uno de ustedes dos se va a llevar los 200 dólares. Uno de ustedes dos se tiene que llevar los 200 dólares. Osvaldo o Luis. Si Osvaldo te saca del cuadro, Osvaldo se lleva los 200 dólares. Pero si Osvaldo no te saca del cuadro, no te saca, tú te llevas los 200 dólares. ¿Estás listo? Seguro que sí. ¿De qué pueblo usted? De la María. ¡De la María! ¡Wow! La María me encanta, pero es bien lejos. Seguro que sí. Pero es bien bonito. Seguro. Claro que sí, vamos a hacerlo, maestro. Ok, muchachos, tienes que hablar a mi amigo Luis de frente. Tienes que hablar a mi amigo Luis de frente. No te puedes ir para allá, no puedes hacerle un trompo, porque podemos lastimar a Luis. Y esa no es la intención. La intención es que la pasemos bien y disfrutemos. Pero la fuerza la tienes que hablar de frente. Ok, mira, ahí va a estar Stephanie y aquí va a estar Nicole. Si tú sacas a mi amigo Luis del cuadro, tú te llevas los 200 dólares. Y se acabó esto, papá Yagüez. Pero si Luis, tú logras que él no te saque los dos pies de aquí, tú te llevas los 200 dólares. O sea que tú tienes que prevalecer solamente aquí y ya ganaste. ¿Estamos listos? Osvaldo, ¿cuánto tú pesas? 240 libras. 240 libras. ¿Y usted? 253. 253. Señoras y señores, el grandote rookie por 200 dólares. En 3, 2, 1. ¡Suéltalo, maestro! ¡Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó! Dímelo, dímelo. ¿A tú qué? Un saludito a mi hija Astra Genesis que cumplió 14 años hoy. ¡Felicidades, Manny! ¡Y tú te llevaste los 200 dólares! ¡No lo jaló como si nada! Próximo, señoras y señores, la reina del sur. ¡Nos vemos el lunes! ¡Manos arriba, Puerto Rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir!